Ya son las 8 con 23 minutos de la mañana, profesor, y tenemos que seguir abordando la situación que atraviesa el país, las protestas, la paralización, los acuerdos a los que llegó el gobierno con los manifestantes en la provincia de Veraguas. Para hablar de eso y de las afectaciones que han tenido muchos panameños, entre ellos los productores de tierras altas que no pudieron sacar sus productos durante estas últimas dos semanas, ya está con nosotros el amigo Augusto Jiménez, productor de tierras altas. Augusto, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, estimada, y saludos. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar? El gobierno subió a 10 productos más regulados y los manifestantes están pidiendo otros productos más. ¿Ustedes, los productores, qué han dicho al respecto? Bueno, a los manifestantes no se les ocurra pedir el canal de Panamá, porque en la tarde se lo están entregando. Con respecto a la regulación, por ahora, por ahora nosotros en comunicado, no solamente de los gremios Portícula, sino otros gremios agropecuarios de la provincia de Chiriquí, reunidos en la tarde de ayer, dentro de la solicitud del corredor humanitario, se está solicitando que rotundamente no se incluya ningún producto en la congelación en la canasta básica derivado del sector agropecuario y que en la mesa de la discusión se le permita a representantes en esa dirección que puedan argumentar nuestra posición. De hecho, pues, no ha dicho un secreto que la medida de control de precios ya comprobada en Panamá, sobre todo en los últimos ocho años, que lo que vino fue a distorsionar y a elevar el producto finalmente al consumidor. Pero todo esto ha ocurrido porque en Panamá estamos huérfanos de una debida representación de los que somos la mayoría, que somos los consumidores. Entonces, por ahora, la información que hemos tenido es que la intención de los negociadores, ni tan siquiera del gobierno, hay que aceptarlo. Pero el gobierno, pues, a esto se le ha escapado la mano. Estamos en un estado amargo, hay que ser honestos. Estamos a la merced. Hoy tenemos un país trancado, pese a que ayer, pues, tuvimos en los medios de comunicación, escuchando en horas de la noche, que había ya acuerdos. Pero bueno, entonces, en el tema este de la congelación, recordarán ustedes que en el 2014, creo, sí, entraron esta medida populista que la convivimos por muchos años y es que hasta que fueron liberándose, y en enero de este año se liberó por fin los dos últimos que tenían que ver con lo que es el sector retícula, que fue papa y cebolla, y que precisamente una vez liberado, se demostró lo que los productores decíamos. Nunca antes habíamos tenido, después de tantos años, el mercado abastecido con productos. La libre competencia es lo único que va a darle la estabilidad en la oferta y la demanda. Entonces, en esa dirección, pues, obviamente sí nos preocupa porque en la instrucción los mayores sacrificados serían los dos elabones más importantes, que son el que produce y el que consume. Ahora, lo que yo no voy a entender, y también se lo pregunté hace un momento al viceministro Ruñoni, si el gobierno, porque parece que el gobierno ha disuadido a los manifestantes de no insistir en el control de precios, parece, eso fue lo que a mí me quedó claro, Flor, que como los están convencionando de no meterse con eso, ¿cómo funciona eso? Si el gobierno dice, el precio de la papa es a 25 centavos la libra, y al productor le cuesta un dólar producir esa papa, ¿qué pasa con esa diferencia? ¿Quién la paga? Bueno, primero debo consultarle, digo, a exponerle, que yo no entiendo los asesores en materia económica del gobierno, y imagínense que acaban de poner en el control de precios el pan de Michita, el famoso pan de Michita, cuando hay escasez de trigo en el mundo. Entonces, ¿eso qué va a traer? En la jabarrotería esta pequeña va a desaparecer el pan de Michita, porque no es factible para la comercialización. Entonces, a su pregunta, ¿qué ocurre? Para efecto de regular la papa o la cebolla, vamos a asumir que se regule a lo que quedó en el 2014, cuando teníamos el 12, 24, 12 a 22 dólares, el fertilizante a tres veces menos de lo que cuesta hoy día, y que se pensara así por decir, bueno, yo voy a ponerle la papa barata al consumidor. Eso, obviamente, lo que va a provocar es que se deje sembrar totalmente y desaparezca. No va a haber papa, no va a haber cebolla, porque ¿quién va a entrar a violar una norma legal cuando uno tiene un techo de utilidad ya de venta? Entonces, este tipo de regulaciones te llevan al producto final. Y el agente comercial, por supuesto, él trabaja según un margen definido, que ha sido lo que pasó por los años que tuvo regulada la cebolla, y que en las veces de la variante, que al mercado no se le ha dado orden. Y de hecho, una de las cosas que ayer consideramos es que de una vez por todas, si esta medida, porque esta medida populista, ¿no?, cumpliendo esta situación de explosión social que se ha dado legítima en primer lugar, y que ya esto, ya creo que a mi criterio, no es un tema de combustible, no es un tema de canasta básica, de medicamentos, ahí hay otras aristas detrás de esto, desangrando al país, y que yo quisiera volver atrás y tener incluso hasta el galón de diésel arriba de 5 dólares, no tener la economía como la han destrampado, usando un término que podamos entender. Entonces, es que nosotros no debemos renunciar incluso a proceder legalmente ante los organismos internacionales si esas medidas prosperan, porque esto es violatorio a los convenios internacionales. Nosotros los productores hemos invocado eso, gracias a eso, a ese conocimiento adquirido, hoy es que el marco legal se ha ido poco a poco adecuado, y más no podemos renunciar a eso, que es un derecho que nos asiste, por supuesto. Usted revisa y no existe medida de control de precios en ninguna parte del mundo. Entonces, aquí, con ara de bajar el alimento y de cumplir algún tipo de expectativa ciudadana, se prometen este tipo de cosas. La mesa se renuda hoy en Santiago. Lo que se nos ha mencionado es que, bueno, nos estábamos preocupados porque los educadores no conocen de esto absolutamente nada, que nos permitieran, pues, presentarnos a esa mesa para argumentar, pero por ahora, por ahora, se nos mencionó que parte de ellos, que ellos son los que deciden, ni siquiera el gobierno, así como usted bien lo señala, no van a considerar o van a excluir de la discusión todos los productos que tengan que ver con nosotros. Augusto, ¿ustedes pudieran ya saber a cuánto ascienden las pérdidas productos de estas dos semanas que no pudieron trasladar sus productos a los diferentes mercados? Mire, en la primera, ahora que te resalta bien una situación diferente, porque todo inició acá, hace como unos 22 días, por ahí más o menos, el gobierno no supo atender como correspondía, y eso fue creciendo, creciendo hasta que, ya lo que conocemos, se decía que era imposible, para ese momento, congelar el precio para todo el país, imposible. Bueno, eso se ha ido posible, no sé bajo qué, pero el tema es que, en ese momento se hablaba de que en los cuatro o cinco días no se perdió un porcentaje tan significativo, lo que dejamos de facturar alrededor de 600 mil dólares diarios, eso sí, pero eso no necesariamente eran pérdidas, bueno, eso en aquel momento, ahora sí, no podemos ahorita mismo ir con seguridad, pero definitivamente, solamente basta. Hoy ve los reportes de los medios locales, donde la carga, de la poca carga que logró pasar en horas de la madrugada, prácticamente era merma, allá lo que se estaba, digamos, bajando, allá en Mercapanamá, entonces, cada contenedor, eso tiene un costo de 25 mil a 28 mil dólares, y que ese, por lo menos el que reportaba la periodista, en un 90% se había perdido, entonces, si usted suma eso a todo esto, los centros por cosecha en este momento están llenos, y lo preocupante es que nos amanecemos como que nada pasó, y creo que lo que sí ha gastado estas meses de negociaciones son papel y pluma, porque todos los días firman, acuerdan sellos, pero el país sigue trancado, entonces, aquí estamos, que no se vende, no se cosecha, no se cobra, pero hay planillas que pagar toda la semana, hay productos que atender en el campo, y el tema de la agricultura es más complejo, porque si hay una huelga, por ejemplo, en el sector construcción, me parece a mí que lo único que pudiera estar afectado en el momento sería el cemento, pero la varilla no le pasa nada, pero aquí no, son seres vivos que hay que atender, que hay que ver, y ya incluso hay pequeños y medianos productores que ya no están teniendo la capacidad de pagar sus planillas, eso sí es preocupante, y ya decirle de qué manera al Estado, al gobierno que entienda que ya tiene que hacer valer el respetar el libre tránsito, no había una manera posible que eso se entienda, entonces, como estamos en un país netamente sin autoridad, ¿cómo se explica? Yo quisiera saber a quién responden estos grupos, porque se han firmado con grupos y de repente aparecen otros, entonces sería bueno que las autoridades le preguntaran a quién responde. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que entonces, ustedes los productores no están en esas mesas, en ninguna de esas mesas. No, 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 nosotros no estamos lamentablemente en ninguna de esas mesas, pero somos los que estamos pagando el sacrificio, porque sin ir en ánimo de los amigos educadores, ellos ahorita mismo están asegurados los 15 y los 30, ¿verdad? Sin trabajar. Sin trabajar. Los amigos de la comarca, ellos están llenos de subsidios, ¿no? Los trabajadores del Suntrax, ellos están beneficiados por una cuota obrero que los cubre. ¿Y qué pasa con nosotros, ¿no? Entonces, por un lado, tú estás exigiendo que la comida barata, miren, miren cómo tú estás impidiendo que la comida llegue a los mercados y no hay esto, no hay lo otro. En ese sentido, entonces, si tú acabas el sistema productivo, porque hoy estamos perdiendo nuestra cosecha, pero nuestra liquidez depende del producto que se va a cosechar en uno, dos, tres, cuatro meses. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí a tres, cuatro meses si nadie interviene? Ya aquí vamos, creo que este es el noveno día, o décimo día, creo. Me parece que fue un viernes en la tarde de la semana anterior y continúa. Entonces, y no solamente nosotros, imagínense ver tomates, ¿verdad? Ante la escasez de tomates que hay en el país ahorita, verlo en los potreros, ají, la leche. Esos productores que solamente ayer un solo productor tuvo que, como todos los días, me imagino, botar tres mil litros de leche. Entonces, de ambas vías, ya aquí no tenemos combustible, por lo menos acá en Tierra Salta no hay dises, ni gasolina en 91, 95. Y, ¿hasta cuándo? Yo entiendo perfectamente que ahora con esto de las redes sociales y ahora que desde que llegó este mecanismo cada uno tiene un diapositivo en la mano, es una arma en contra para la parte política y de repente hacer uso de la fuerza va a tener un efecto político, pero, caramba, el daño no se lo están haciendo al presidente, el daño no se lo están haciendo al ministro, el daño se lo están haciendo a nosotros mismos. Y si bien es cierto, las aspiraciones que iniciaron legítimas miren por dónde van, yo creo que ahorita mismo con ese precio de 3.25 el diésel que debemos hacer en voz baja porque aquí puede que llegue el rey mundo y todo el mundo de América a comprar porque vamos a tener el precio más bajo que Estados Unidos que son productores de petróleo, imagínense ese lujo que se da a Panamá, entonces, todavía aún así hay descontento, entonces, yo entiendo perfectamente que hay una deuda de parte que nos administra porque da rabia también ver de que hay el despifarro de los recursos del Estado en planillas que no corresponden a funcionarios que están cumpliendo una función que no existe y todo ese tipo de cosas, pero miren que yo me puse a ver en los acuerdos y yo no veo a esos señores solicitándole acciones concretas al ejecutivo en esa dirección a la asamblea, entonces, se han ensañado con la riqueza de un Estado y la generación de empleo, la generación de la economía, por eso es que ayer estos gremios han solicitado y hoy vamos a seguir en eso, de hecho hay una conferencia de prensa ahora a las 10 de la mañana para que ese corredor humanitario sea apoyado por las autoridades donde saldremos con nuestros contenedores, no solamente hortícolas sino lácteos y todo lo que tiene que ver, pero liderizado tienen que ir los estamentos de seguridad y también la Cruz Roja, Sinaprop y todo lo demás y así de ambas vías porque por eso lo hemos puesto el corredor humanitario porque los productores también somos seres humanos y podemos enfermarnos y no hay oxígeno tampoco o de repente ya no hay tanquecito de gas y todo eso va afectando afectando y hoy somos famosos a nivel internacional en los medios internacionales de las protestas que hay aquí en Panamá que inició originalmente por un punto un punto yo no sé cuántos van ahora y cada día se suman se suman más a esas solicitudes hoy hoy un día pues caótico según lo han anunciado porque hay hasta audios por ahí que están ordenando que la gente quede en casa ya esto que es así es Augusto y en efecto tendría que ser un corredor humanitario escoltado por las unidades de la policía porque si entran los oyentes que nos están sintonizando hasta ahora a las redes de Panamá en directo ahí están las imágenes el cierre se mantiene en vía horconcitos afectando el transporte agrícola y a todo el que quiera circular o sea la paralización los cierres de calles continúan no no hay forma en este momento de que esa gente entienda que no puede seguir trancando el país pero lo están haciendo ese es el punto ese es el punto por eso es que hoy por ejemplo ya se pensaba de que hoy comenzaba a normalizarse a normalizarse pero nuevamente los intermediarios han parado los pedidos a esta hora de la mañana este es un cementerio acá en Tierra Salta o sea se está atendiendo lo que se está lo que se puede hacer ¿no? y cómo cómo da el giro hace años atrás los productos estaban aquí perdiéndose porque tienen una competencia de leal o legal como fuera ahora muchos planetas se han alineado por cualquiera que sea ese no es el caso ahorita mismo y nosotros nos damos el lujo aquí en Panamá de destruir la alimentación o sea yo todavía no entiendo por qué no hay una capacidad de diálogo con estos señores porque tenemos información que la misma comarca está faltando el alimento porque ellos también se afectan con la línea de la distribución entonces ¿cómo no poder hacer entender? eso nosotros queremos hacer ayer tal vez pudimos ser catalogados como movimiento subversivo al hacer este comunicado a la nación porque estos manifestantes que estaban apostados en estas partes del país estaban invocando que ellos tienen el apoyo popular bueno ese apoyo popular afecta el derecho cuando cuando ya afecta el derecho a los demás porque porque el detalle que estos señores igual les repito están allí cobrando ellos no tienen problema con eso pero entonces ¿quién nos paga a nosotros? aquí aquí si no se tiene la planilla asegurada todos los fines de semana y precisamente esa planilla se tiene precisamente la utilidad y eso sin hablar los compromisos comerciales bancarios y todo lo demás entonces toda la economía se trata toca y vuelvo y repito el problema es que tú escuchas a una autoridad invocando que estos señores por su buena voluntad dejen las calles y bueno al menos que hoy nuevamente venga otra comisión y negocie con ellos y a ver si no se levantó ahora como yo creo que este es como protagonismo porque por allá fue 3.32 después el otro 3.30 ahora 3.25 y de repente salga otro grupo que quiera negociar otro precio entonces ayer escuchaba a un dirigente decir que ellos esperan ver el decreto ejecutivo de la mano con la congelación de 40 productos de la calle de esta básica para poder abrir la calle usted sabe lo que eso significa o sea a veces decimos cosas que no están apegadas a un debido sustento entonces precisamente por eso es que nosotros hemos solicitado ya no al gobierno como tal sino a estos señores que nos permitan entrar a la mesa no se nos ha respondido todavía que eso ocurra entiendo que la mesa que está viendo la canasta básica se va a retomar en horas de la mañana pero no todavía nos han dado nuestra prioridad ahorita mismo es esa y darle la logística ya nos tocará hoy llamar ya a las autoridades ya que ellos no lo han hecho para decir que como ven ellos esa propuesta nuestra si es escabellada si es imposible o ya definitivamente este país lo dejamos se acabaron los productores se acabaron las cosechas que va a pasar mañana pasado cuando papa cebolla lechuga y ese tipo de cosas y no solamente los productores Augusto aquí nos dice un oyente y los independientes que seamos productores o no que necesitamos salir a diario a buscar ingresos que es mucha gente la que ha estado en esa situación o alguna oportunidad de empleo estamos igual de afectados de qué nos sirve el congelamiento del combustible víveres y medicamentos si estamos dando un golpe mortal a la economía y la situación económica de muchísimo seguirá empeorando la lucha está totalmente desenfocada en ese sentido y aquí me siguen enviando imágenes de todas las áreas donde hay cierra a esta hora cinta costera el tráfico muy afectado por el cierre de los obreros de la construcción sí así que bueno cada día que pasa decimos bueno ojalá que ya esté a ser el último día ojalá que ya mañana se restablezca pero resulta ser que yo creo que cada día eso sí sí ocurren acuerdos los acuerdos se dan ya debe haber con un portafolio ya con varios acuerdos yo nunca entendí por qué no no se agrupó primero las solicitudes en un solo que hayan que hayan cierre en otro lugar que por supuesto eso es violar la constitución pero bueno pero que en una mesa estuvieran todos estos señores porque este e incluso una de estas noches porque ya estos estos acuerdos ya vienen de algunos algunos días pero sin resultados reales que es despejar las calles despejar las calles y todo viene a mi criterio es que donde se notó la flexibilización de las autoridades entonces estos grupos tomaron fuerza tomaron fuerza y esto va a continuar lamentablemente a lo que veo va a continuar porque este ya en horas de la madrugada pues lograron ahí creo que como media hora que en Santiago de Veragua se reabriera por un momento pero ya le digo ahorita mismo quién se va a arriesgar a embarcar y entonces los apiales el brócoli la lechuga el tomate que son altamente perecederos del día a día sencillamente lo vamos a ver perder en nuestros campos bueno entonces vamos a darle seguimiento al día de hoy y con esta perspectiva que nos ha dado Augusto Jiménez desde la óptica de los que son los productores panameños cómo están siendo ellos afectados y bueno Augusto Jiménez de alguna manera proyectó también la preocupación de ellos en cuanto bueno y qué va a pasar pues quién nos va a responder a nosotros me llama la atención que ellos no estén en la mesa para explicar que esto no es tan alegre como decir controla el precio y ponle precio fijo a la papa a la cebolla a la lechuga sin preguntar al productor cuánto es el costo de producción de todo eso vamos a ver vamos a ver cuál es la noticia hoy cómo avanza gracias Augusto muy amable gracias